Música Hemos logrado llevar a cabo múltiples allanamientos, tanto en la jurisdicción de Merlo como así también en Ituzaingó, donde hemos logrado la aprehensión de 8 personas, todos mayores de edad, algunos con antecedentes penales y otras 13 personas que también fueron trasladadas a esta dependencia y fueron puestas a disposición de la justicia. La modalidad de ellos era cometer ilícito a las personas que llegaban a su domicilio al momento que iban a abrir su puerta. Estos aparecían vestidos con uniforme similar al de policía y bajo intimidación con arma de fuego, los hacían ingresar a las viviendas para luego ellos sustraerles dinero en efectivo, como así también teléfonos celulares y algunos electrodomésticos. Creo que de forma articulada el Estado y las fuerzas de seguridad pueden ir garantizando mejores estándares para la comunidad merlense. Todavía nos falta mucho, estamos capacitando 400 nuevos policías que seguramente en algunos meses van a estar colaborando con las tareas que se vienen desempeñando. También inversiones prontamente para adquirir 150 motocicletas de manera tal que se pueda mejorar mucho, optimizar el patrullaje que viene haciendo regularmente la policía a través de sus cuadrículas. Vamos a invertir en cámaras, todo el circuito de vigilancia aérea y en tecnología. Vamos a invertir ensayo, todo el circuito de vigilancia. Gracias.